Saludos hermanos Bueno alcalde cuéntenos cuál es el sentido del día sin carro Bueno el día sin carro es primero una acción para el planeta Porque si hay cultura buenos días, si hay cultura de las personas para que usen transporte público Caminen, vayan en bicicleta y utilicen sistemas alternativos de transporte Tiene sentido la nueva ciudad que estamos construyendo Porque hoy inicia una semana por la acción climática Donde vamos a mostrar todo lo que estamos haciendo desde el gobierno en materia verde Por las invitaciones internacionales que nos han hecho a mostrar como ejemplo Lo que Manizales ha construido alrededor de este gobierno Lo que necesitamos es generar esa conciencia Para que todas las obras que se están hoy construyendo Como el cable aéreo que está dejando de percibir 780 toneladas de dióxido de carbono al año Y que salió a licitación ayer La planta de tratamiento de aguas residuales que va a ahorrarnos 15 toneladas de material orgánico al río Las 5 mil toneladas de dióxido de carbono que nos van a ahorrar las luminarias públicas Y la ciudad universitaria, una ciudad pedatonal Pues entonces tenga una concepción más importante dentro de los ciudadanos manizaleños Gracias por ver el video Gracias por ver el video